La Cámara de Diputados dio trámite de declaratoria de publicidad al dictamen de la minuta para crear la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, misma que tiene el propósito de reglamentar la organización, funcionamiento y atribuciones de la Fiscalía General de la República, y que estará a cargo de la función de Ministerio Público de la Federación. Dicho documento indica que será facturas del fiscal, investigar y perseguir los delitos, ejercer acción penal, procurar la reparación del daño de las víctimas, adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección en favor de éstas y de testigos u otros sujetos procesales. Además, la Fiscalía podrá intervenir en el proceso de ejecución penal, en acciones de extradición activa y pasiva, así como en las de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. También propone la minuta que el titular de la Fiscalía General tendrá la facultad de elaborar el plan de persecución penal, en el cual deberá considerar las prioridades nacionales establecidas en la política criminal, para orientar las atribuciones institucionales y las prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal, así como los objetivos de la institución en el corto, mediano y largo plazos. Asimismo, detalla que éste esta institución tendrá cuatro fiscalías especializadas, de derechos humanos, delitos electorales, combate a la corrupción y asuntos internos. En cuanto a sus titulares explica que serán nombrados o removidos por el Fiscal General. Gracias por ver el video.